La ruta me gusta, me la como yo ¡Mírala! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Chiquitán Chiquitere La ruta del bacalao 2 La ruta te gustará Una musiquilla que suena así Chiquitere 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 Es fin de semana, comienza el festival La música me da fuerzas para continuar Dejo el trabajo y me pongo a bailar Este fin de semana lo pasaré genial ¡Uah! Es la música infinita El sonido de Valencia Esto es Barraja Barraja Destroy Es fin de semana, comienza el festival For I knew I could see It was all cut and dry to me There were soldiers, blue blood streaming inside your veins There is a world outside of this room And when you made it, promise me You wanted it with your gun Chasis, arriba Chasis, arriba La ruta del bacalao 2 La ruta del bacalao 2 No, 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 no In my heart In my heart In my heart In my heart It's just a dream In my heart In my heart In my heart It's just a dream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!